Muy buenas tardes, la Real Escuela acogerá el día 5 de noviembre la anual gala solidaria organizada por el Ayuntamiento que este año tiene como beneficiarias a dos entidades relacionadas con la salud. La Asociación Española contra el Cáncer de nuestra ciudad y la Asociación de Parkinson Jerez han sido las dos organizaciones escogidas para recibir los fondos recaudados en la gala benéfica que anualmente celebra el Ayuntamiento junto a la Real Escuela y que tiene como escenario el picadero del recreo de las cadenas. Este viernes se ha presentado este evento que tendrá lugar el jueves 5 de noviembre y que seguirá todas las medidas de seguridad estipuladas contra el COVID-19. Y como podéis ver en el fondo, el picadero lo tenemos señalizado en un espacio certificado por Andalucía Segura que se reúnen todas las condiciones necesarias para eventos de este tipo y esa gala se celebrará con todas esas exigencias de distancia social, protocolo anticovid y demás. Un acontecimiento que tiene este año como destinatarios precisamente a dos entidades dedicadas a la salud en unos momentos delicados para todos como son los de la pandemia que vivimos. Son dos asociaciones que hemos elegido porque están ligadas al mundo de la salud tan importante en estos momentos que vivimos y porque siguen, a pesar de todo lo que estamos viviendo, trabajando con sus limitaciones evidentemente debido a las medidas tan estrictas que hay que seguir pero siguen trabajando, siguen apoyando a esas familias, a esas personas que tanto lo necesitan. Las entradas se pueden adquirir en las sedes de ambas asociaciones unas entidades que por las circunstancias que atravesamos se ven más perjudicadas que nunca al no poder organizar eventos con fines recaudatorios que permitan su subsistencia. El Ayuntamiento ha inaugurado hoy la exposición Escritores y Bibliotecas. La muestra enseña la relación de grandes figuras de la literatura con las bibliotecas de su entorno en las que trabajaron y donde sobresalen nombres tan relevantes como el de Mario Vargas Llosa o Borges. Francisco Camas, Teniente de Alcaldesa de Dinamización Cultural ha inaugurado este viernes la exposición Escritores y Bibliotecas con la que se conmemora el Día de la Biblioteca. Dicha muestra bibliográfica estará abierta al público hasta el 19 de diciembre en la Biblioteca Municipal Central. En este caso la Biblioteca Central ha organizado una exposición que ha tenido como criterio aquellos escritores que han estado directamente vinculados de manera profesional con las bibliotecas. Y hay autoridades máximas como Borges, como Vargas Llosa. La exposición muestra la relación de estas grandes figuras del arte con las bibliotecas de su entorno con nombres tan relevantes como Stephen King que fue bibliotecario en la Biblioteca de la Universidad de Maine y a como Casanova que escribió y trabajó en la Biblioteca del Castillo de Dux en Bohemia. Los hermanos Grimm que tuvieron una dilatada vida profesional en la Biblioteca de la ciudad alemana de Kassel o Borges y también el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa que trabajó en la casona del Parque Universitario de la ciudad de Lima. Estuvo en la biblioteca, una biblioteca de barrio en la ciudad de Lima y su periodo bibliotecario no es muy largo en el tiempo pero evidentemente también lo hemos traído porque trabajó en una biblioteca. La muestra expone también ediciones singulares de sus libros más conocidos grabados así como paneles explicativos. Caritas Diocesana de Asidonia Jerez ha presentado la campaña Nadie sin hogar con el lema No tener casa mata. En la diócesis asidonense la entidad acompañó durante 2019 a 74 personas sin hogar a través del centro de día El Salvador con una inversión de 77.000 euros. La celebración en pleno impacto social y sanitario de la pandemia del día de personas sin hogar que se convoca para este 25 de octubre ha visibilizado la realidad de muchas personas sin hogar o de personas que viven en infraviviendas y para quienes es una utopía poder aportar y adoptar las medidas de prevención decretadas por las administraciones. En este marco de extrema vulnerabilidad la campaña de personas sin hogar se ha presentado con el lema No tener casa mata. Con este se quiere llamar la atención de los poderes públicos y de la ciudadanía sobre los efectos que la falta de una vivienda adecuada supone para miles de personas y familias en nuestro país. El lema de la campaña este año es No tener casa mata y es que entendemos realmente que no tener casa acorta realmente nuestra vida. Vivir sin hogar es mucho más que estar sin techo. Ya este era uno de los lemas de campaña de hace muchos años y seguimos haciendo hincapié en que esto se debe seguir defendiendo. En la diócesis de Asidonia Jerez Cáritas a través del centro de día El Salvador acompañó el pasado año de una forma continuada e integral a 74 personas. En cuanto al perfil de los participantes se observa que en su mayoría es hombre 74% con edad de 18 a 25 años un 40% nacional un 67% soltero 67% sin domicilio fijo durante menos de un año un 54% y mayoritariamente sin estudios un 57%. En cuanto a los datos económicos Cáritas invirtió en 2019 un total de 76.732 euros en el acompañamiento a este colectivo. Cáritas ha destacado que a pesar del incremento de personas atendidas durante el pasado año los fondos procedentes de la Junta de Andalucía descendieron de nuevo en 2019 en un 34% respecto a 2018. Los 63 profesionales que se han incorporado para desarrollar el plan local de intervención en zonas desfavorecidas dentro de la estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social están ya instalados en las diferentes dependencias municipales que han sido acondicionadas para acogerlos. La delegada Carmen Collado visitaba este jueves estas dependencias ubicadas en la plaza de la Mercedes calle Cristal donde estarán ubicados los trabajadores y trabajadoras. Los restantes empleados estarán repartidos entre el centro comunitario en la zona sur, picadueñas, diferentes delegaciones municipales y emuvijes. Y representantes de la Junta de Andalucía en Cádiz se han reunido con los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas de rehabilitación integral de viviendas para ver la forma de aprovechar al máximo los fondos destinados para este asunto. La barriada de la Asunción contará con casi 6 millones de euros para la mejora de 608 viviendas. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz se ha reunido con representantes de los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas para la rehabilitación integral de viviendas con el fin de tratar información referida a dichas convocatorias de ayuda. En el encuentro se ha incidido en la idea de optimizarlas y aprovecharlas al máximo ya que se cuenta con un presupuesto al efecto de 31,9 millones de euros para nuestra provincia. De esta cantidad, 28,2 millones corresponden a la rehabilitación de viviendas mientras que 3,7 millones se destinan a la mejora de la calidad y sostenibilidad del espacio público urbano. En total fueron ocho los ayuntamientos que presentaron sus solicitudes de delimitación de ARI y fueron aceptadas. En el caso de Jerez está la ARI de la barriada de la Asunción que contará con una subvención de casi 6 millones de euros para que se actúe en 608 viviendas. A lo largo de la reunión se recordó que el plazo de presentación de solicitudes para comunidades de propietarios en materia de rehabilitación urbana y para ayuntamientos en cuanto a mejora del medio urbano concluye los días 10 y 11 de noviembre. La Policía Nacional ha detenido en el portal a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de arma de fuego. Los agentes lo estaban investigando por violencia de género a su anterior pareja. Según las investigaciones el detenido había adquirido en el mercado negro un revólver que había sido robado a un vigilante de seguridad durante un atraco a una entidad bancaria en Madrid. El arma tenía munición y estaba lista para disparar. Las investigaciones continúan abiertas para aclarar su posible utilización en otros delitos. Un repartidor de pescado de la barca se encuentra entre los 29 detenidos por la Policía Nacional en el marco de la operación Primate. Formaba parte de la mayor red criminal de distribución de cocaína que operaba en la Sierra de Cádiz. Son imágenes de la operación denominada Primate que ha permitido a la Policía Nacional desarticular la mayor red de distribución de cocaína que operaba en la Sierra de Cádiz. En total se han realizado 18 registros domiciliarios en las localidades del puerto donde se inició la investigación el año pasado. Puerto Real, Arcos, Jerez, Paterna y en Lebrija. Hay 29 personas detenidas acusadas de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Además, los agentes se han intervenido más de 1.800 gramos de cocaína, 170.000 euros en efectivo, 15 vehículos, más de 400 plantas de marihuana, gran cantidad de anabolizantes y varias armas de fuego, entre otras. En Jerez fueron detenidos los tres principales miembros de este clan que vendía aproximadamente un kilo de coca al distribuidor, un repartidor de pescado de la barca de la Florida que aprovechaba la furgoneta de trabajo para abastecer al resto de vendedores de la droga. Actualmente, la investigación sigue en curso por parte de la Policía Nacional para identificar los orígenes, flujos y el paradero de ganancias ilícitas. Hasta el momento, se ha solicitado el bloqueo de forma preventiva de 31 cuentas bancarias con un saldo aproximado de 100.000 euros. El embargo preventivo de 10 viviendas, 28 vehículos y una embarcación. La operación Primate se enmarca en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. Y la Policía Local ha logrado esta semana que varias personas que habían ocupado una vivienda de manera ilegal la abandonen de forma voluntaria. Además, ha detenido a cinco personas por presuntos delitos contra la seguridad vial. Estas y otras actuaciones las detallamos a continuación. La Policía Local ha logrado esta semana que varias personas que habían ocupado una vivienda de manera ilegal la abandonasen de forma voluntaria. Habían accedido a través de una de las ventanas de un edificio en la zona noroeste forzando los barrotes de seguridad y cambiando a su vez el bombín de la cerradura principal. Los agentes comprobaron que los legítimos propietarios no habían autorizado su acceso al interior de estos individuos quienes finalmente accedieron a abandonar la casa. Por otro lado, entre el 12 y el 18 de este mes la Policía Local ha colaborado en la campaña de la DGT de vigilancia de camiones y autobuses. Se han realizado 206 controles que han arrojado seis denuncias cinco de ellas por deficiencias técnicas del vehículo. Asimismo, los agentes del 092 han detenido a cinco personas por no tener permiso de conducir y ha intervenido dos tarjetas de aparcamiento de personas con movilidad reducida por uso indebido. Otras actuaciones recientes tienen que ver con infracciones por ejercer la mendicidad no llevar la mascarilla con 21 denuncias y depositar la basura fuera del horario establecido. El aguer civil en colaboración con la policía local ha desmantelado en nuestra ciudad una plantación de marihuana. La operación se ha soldado con dos detenidos acusados de un presunto delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. La plantación se encontraba en una nave industrial donde los agentes intervinieron el pasado 19 de octubre 613 plantas de marihuana con un peso de casi 100 kilos. Tanto los detenidos como la droga incautada han quedado a disposición judicial. José Antonio Díaz ha defendido la actuación del ayuntamiento ante el reasfaltado o el asfaltado mejor dicho de provisional que ha realizado el gobierno local en la calle Corredera Cerrón y Plaza Esteve acusa a la Junta de no respetar la autonomía local de la ciudad. Díaz en una entrevista aquí en Jerez al día en Onda Jerez denuncia que otros municipios andaluces están actuando al igual que Jerez y en esos casos no ha intervenido la administración andaluza la que acusa de castigar a la ciudad por ser de distinto color político afirma el responsable de urbanismo que las trabas no se producen únicamente con el ayuntamiento sino también con inversiones privadas. Para seguir hablando de vivienda que hay una inversión en la calle Rosario que quiere invertir en construir apartamentos de uso residencial y va a la Junta y le paraliza la obra es que ya no solamente con las inversiones públicas que hasta con las inversiones privadas de aquellos que quieren invertir en la ciudad se lo paraliza yo creo que ya esto está llegando a unos límites insostenibles y por eso vamos a demandar de nuevo también a la Junta de Andalucía porque creo que hay que defender los intereses de la ciudad y también de los inversores. El Partido Popular urge al ayuntamiento a presentar el proyecto modificado de la obra del eje corredera Esteve adaptado a la ley que la Junta de Andalucía lleva esperando semanas para autorizar dichas obras. La concejal Almudena Martínez pide al gobierno municipal que explique cómo justifica el asfaltado de dicha zona para evitar las inundaciones pero tapa los inbornales igualmente el PP denuncia que el gobierno está despilfarrando el dinero de los jerezanos con una actuación de asfaltado que tendrá que quitar en breve. El PSOE elevará al próximo pleno ordinario del ayuntamiento una proposición relativa a la situación en la que se encuentra la gestión de la ley de dependencia en nuestra ciudad como consecuencia de las últimas decisiones adoptadas por el gobierno andaluz que según el PSOE ha modificado la gestión de la ley de dependencia lo cual afecta directamente a los 65.000 expedientes de resolución de los cuales más de 2.000 corresponden al municipio de Jerez. Las negociaciones de los convenios de personal municipal tanto de funcionarios como de laborales comenzaron la primera semana de octubre. Es la primera vez indican desde el ayuntamiento que los acuerdos se negocian por separado es decir en la mesa de personal funcionario y la de personal laboral respecto al funcionario se abordaron disposiciones generales del convenio a partir de ahí se han celebrado reuniones cada 15 días con dos sesiones para cada uno de los bloques temáticos del convenio en relación al laboral la primera mesa tuvo lugar el 1 de octubre y en este caso el calendario aprobado establece reuniones semanales con una sesión inicial para abordar las disposiciones generales los belenistas de jerez presentaban este jueves las actividades para la campaña navideña de este año además del cartel anunciador obra del fotógrafo José María Lozano la asociación de belenistas de jerez ha presentado en el auditorio san juan pablo segundo del obispado de jerez la campaña de actos que la entidad ha organizado para los próximos meses así como el cartel anunciador acordaron emitir el siguiente fallo conceder el premio especial cartel de la navidad 2020 a la fotografía presentada con el número 7 bajo el lema secuencias cuyo autor es don José María Lozano al Buin asimismo el jurado acordó felicitar a todos los fotógrafos participantes por la calidad de las fotografías presentadas entre dos eventos la programación comprende la muestra anual en los claustros y como novedad la entrega de los belenes del proyecto PETRA un reconocimiento de la asociación de Belenistas de Jerez a diferentes colectivos que han combatido el COVID-19 el acto también sirvió para entregar el trofeo de la Federación Española de Belenistas a María José Favarea de la Vega como reconocimiento a su trabajo en torno al belenismo así como a su marido Vicente Prieto Bononato quien fuera presidente de la entidad jerezana y reputado belenista el desarrollo de los trabajos de la memoria histórica en la ciudad de Cádiz y en la diputación fue el título de la conferencia ofrecida este jueves por Martín Vila del Ayuntamiento de Cádiz y Felipe Borbosa de la entidad provincial en el Ateneo de Jerez dentro del segundo ciclo Hablemos del Silencio en ella abordaron la que entienden como deuda con las personas que sufrieron la represión del franquismo y la reivindicación del derecho de estas víctimas de estas víctimas porque claro sin investigación difícilmente se puede avanzar en un tema donde tantos años hubo ocultación falta de interés por parte de la administración central sobre todo y que ha sido fundamental sobre todo a nivel local para profundizar sobre todo en la memoria de cada localidad y el Ayuntamiento trasladará al tradicional rastro de los domingos al González Dontoria según ha comunicado el Teniente de Alcaldesa Paco Camas a los representantes de los vendedores del rastro de los domingos en la reunión que mantenían esta semana el Ayuntamiento considera que el Dontoria ofrece mejor ubicación que la Alameda Vieja de Cara poder implantar todas las medidas sanitarias decretadas con motivo del COVID-19 una vez desde el Ayuntamiento se determine el plano de ubicación y las medidas de seguridad sanitaria se procederá a abrir el plazo de solicitudes para la instalación de los diferentes puestos y hacer su asignación Vamos con los deportes el grupo décimo de tercera celebra este domingo su segunda jornada liguera en ella el Jerez Deportivo Fútbol Club visitará a la Lebrijana y el Jerez Club Deportivo recibirá en la Juventud al Conil El Jerez Club Deportivo que colidera el subgrupo A del grupo décimo de tercera división se mide el domingo a las 12 y media en la Juventud al Conil en la segunda jornada de liga con la baja de Alex Colorado lesionado los de Joaquín Poveda tratarán de sumar su segundo triunfo ante un difícil rival que empató en casa en su estreno ante el Ceuta y que cuenta entre sus filas con varios ex-jerecistas caso de Manu Lebrón o el cedido Javi Gómez quien por cierto no podrá jugar el Jerez Deportivo Fútbol Club por su parte visitará a las 6 de la tarde a la Lebrijana los de Pérez Herrera terceros en la clasificación buscarán sumar su primera victoria como visitantes en un complicado campo y con el alta de Adri Rodríguez tras cumplir su sanción federativa Alex Padillo será baja para este encuentro y Javi Lillo con molestias en los isquiotibiales es duda a continuación conocemos el resto de partidos del fin de semana el Guadalcacín masculino de fútbol se enfrenta el domingo a las 12 en casa al San Roque en la segunda jornada que se disputa en el grupo 1B de la división de honor andaluza tras perder la pasada semana en Tomares los de Diego Galeano intentarán sumar los primeros puntos de la temporada ante un rival que viene de ganar 1 a 0 al Torre Blanca en la segunda división femenina de fútbol sala el Guadalcacín líder del grupo 3B visita el domingo a las 12 y media al equipo extremeño de la Cruz Villanovense después del 7-0 logrado por el conjunto Verderón en la primera jornada el objetivo es puntuar ante uno de los gallitos de la categoría tras no poder jugar la pasada semana el Jerez Club Deportivo Masculino de Baloncesto debutará el domingo a las 6 de la tarde visitando al Torta del Casar Extremadura en la segunda jornada que se disputa en el grupo DB de Liga Eva los de José María Berenguer tratarán de buscar su primer triunfo de la temporada ante un rival que perdió 81-74 el derbi ante Sagrado Cáceres Este fin de semana dejamos atrás el horario de verano de manera que tendremos que atrasar los relojes una hora será en la madrugada de este sábado al domingo cuando a las 3 pasarán a ser las 2 este cambio se hace en teoría para aprovechar las horas de luz y se realiza en toda la Unión Europea aunque el Parlamento solicitó el año pasado a los países miembros poner fin a esta alteración a partir de 2021 en este sentido cada país podrá elegir libremente si desea mantener el horario de verano o el de invierno El día ha comenzado con cielos nubosos y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta quedando durante la tarde con cielos poco nubosos en la provincia temperaturas mínimas que bajan mientras que las máximas permanecen con pocos cambios soplan vientos del oeste o suroeste para este sábado tendremos cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas matinales brumas matinales y probables nieblas en la desembocadura del Guadalquivir temperaturas mínimas en descenso máximas sin cambios soplarán vientos variables flojos tendiendo a componente oeste poniente en el estrecho en Jerez las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 8 de mínima pues no hay tiempo para más volvemos el lunes a la misma hora que pasen un buen fin de semana Más famílios divos